En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La confianza y la esperanza. Palabras bellas, palabras que todos necesitamos. Si miramos, por ejemplo, qué hace hermosa una relación de pareja, siempre tiene que estar la palabra confianza. Y cuando se pierde la confianza, realmente la relación se deteriora. De hecho, uno de los signos más preocupantes dentro de una relación es que se pierda la confianza. Lo mismo podemos decir entre padres e hijos. Qué dolor lo que he tenido que escuchar algunas veces de algunos papás, de algunas mamás. Yo ya no confío en lo que está haciendo mi hijo, o lo que está haciendo mi hija. La confianza, podemos decir, que es como el cemento que hace que tengamos realmente casa. Que haya verdadera casa. Si nosotros tomamos un montón de ladrillos, ahí no se puede vivir. Para poder vivir, se necesita que esos ladrillos estén estructurados en paredes, en techos, que haya habitaciones. Y eso, eso es precisamente lo que da el cemento. El cemento es la confianza. La pregunta, entonces, es ¿cómo podemos construir esta confianza? ¿Cómo podemos buscarla, fortalecerla, sanarla? Y nos damos cuenta que el mundo en el que vivimos tiene una especie de crisis de confianza. Hay una crisis de confianza. Crisis de confianza, por ejemplo, en nuestros gobiernos. Es impresionante ver que en todos los países en los que he revisado estadísticas, el nivel de confianza, el que se expresa como aprobación a la gestión del gobierno, en ningún país que he visto, llega a la mitad. Es decir, en todos los países que he podido investigar, la aprobación de la gente hacia el trabajo del gobierno siempre está por debajo. Es decir, la mayor parte de la gente no confía en el gobierno. Tristemente, lo mismo sucede en otros campos. Por ejemplo, no podemos negar que los serios problemas que se han presentado en la iglesia han deteriorado la confianza de las personas. Sigue siendo una de las instituciones más confiables en muchos lugares. Pero tenemos tarea. Los creyentes, y muy especialmente nosotros sacerdotes, no podemos negar que tenemos una tarea importante y esa tarea es reconstruir la confianza. Esto es solo para decir que ese cemento, ese puente de la confianza está deteriorado en nuestra época. Incluso, y es el último ejemplo que quiero dar en esta introducción, incluso en lo que a veces parece tan sólido, para muchas personas, el conocimiento firme y sólido es el conocimiento de la ciencia. Es lo que consideran que es conocimiento sólido, firme. Pero date cuenta que los datos científicos en este momento ya también le producen desconfianza a la gente. Lo hemos visto de una manera impresionante con el tema de la pandemia. Seguramente entre tus amigos tienes algunos que dicen todo esto del COVID-19 o de la COVID-19, todo eso es un invento. O sea, no confían, no creen. Yo hice una encuesta informal, la respondieron más de mil personas de muchos lugares del mundo, sobre si la gente estaba dispuesta a vacunarse y vacunarse contra COVID-19. Y resulta que más del 60% dijeron en un año en un año o más o nunca me voy a vacunar. O sea, fíjate que incluso los datos científicos parece que no logran despertar la confianza en la gente. Y te encuentras videos en las redes sociales, te encuentran videos de prestigiosos médicos, científicos, científicas, que nos están diciendo miren, lo que pasa es que quieren alterar el ADN de la humanidad, quieren esterilizarnos masivamente. Todo este virus fue diseñado en un laboratorio y otros dicen es imposible que sea diseñado porque el genoma muestra que no hay intervención humana y son científicos contra científicos y muchas personas simplemente quedan en la perplejidad. Vivimos en tiempos de desconfianza. pero y aquí concluimos nuestra introducción nosotros somos creyentes nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Señor y la pregunta que nos hacemos es ¿esa confianza en el Señor también estará agrietada? Es verdad que tal vez hemos tenido momentos difíciles de confianza ya lo dije con la iglesia con el gobierno con la ciencia pero nuestra confianza en Dios ¿está en buena salud o está en mala salud? Cuando me propusieron este hermoso tema amigos queridos de todas estas familias en victoria parejas en victoria hombres en victoria son gente victoriosa a todos cuando me propusieron este tema realmente me puse a pensar pues es lo que siempre hago Señor ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres que sea mensaje para estos hermanos tan queridos sobre todo en una fecha tan bella 19 años bendito Jesús impresionante y llegué a una conclusión vámonos a la Biblia les voy a plantear cuatro ejemplos bíblicos de personas que estuvieron en situaciones absolutamente complejas duras adversas parecían imposibles y sin embargo perseveraron en la confianza seguramente del ejemplo de ellos podemos aprender nosotros yo no les voy a decir recuperen su confianza en el gobierno recuperen su confianza en las universidades o en la ciencia no digamos no es mi primer intento ni siquiera les voy a decir aunque es lo que yo quisiera de todo corazón no pierdan su confianza en la santa iglesia católica empecemos por el principio el cimiento es uno decía hermosamente san pablo el cimiento ya está puesto y es cristo y es ahí donde tiene que empezar a reconstruirse la confianza de manera que ese hombre fundamentado en cristo y con su confianza puesta en cristo esa mujer fundamentada en cristo con su confianza puesta en cristo ese hombre y esa mujer porque han aprendido a confiar en el señor cuando se conocen mutuamente pueden ver en esta mujer se puede confiar ¿por qué? porque tiene cimiento porque tiene a cristo en su corazón por eso se puede confiar en ella y esa mujer puede decir yo veo que este hombre pues aparte de que me cae muy bien decimos aquí me gusta mucho todo está perfecto pero es que lo más importante le veo cimiento lo veo firme en cristo entonces ese hombre y esa mujer van a poder ser novios en victoria y van a poder ser posteriormente si es la voluntad del señor si ellos así lo ven van a poder ser matrimonios en victoria ¿por qué? porque están firmes porque están cimentados en la roca el cimiento ya está puesto busca esa cita en la biblia no te la voy a decir el otro día un paréntesis el otro día en mi canal de youtube que se llama fray nelson en mi canal de youtube alguien me decía padre pero usted porque no da las citas bíblicas completas y eso tiene dos razones primera porque a veces no tengo tantísima memoria que es la más importante tal vez y la segunda porque me encanta que la gente vaya a la biblia de verdad me gusta y mira mientras tú buscas ese pasaje bíblico seguramente ya el señor te está hablando entonces busca ese pasaje donde san paulo dice el cimiento ya está puesto el cimiento ya está puesto y es cristo ahí lo tienes es hermoso ahí está entonces mis amados hermanos debemos empezar por reconstruir nuestra confianza desde su base y su base es jesucristo su base es el señor vamos con los ejemplos bíblicos son dos del antiguo testamento y dos del nuevo testamento porque tenemos que aprender a confiar y a esperar en el señor ojo con este dato importantísimo este dato es clave la esperanza cristiana no es simplemente espera escribe esa frase que te conviene la esperanza es más que espera esperar es simplemente aguardar tener esperanza cristiana es aguardar claro que sí pero es aguardar con una actitud de certeza de alegría y una palabra que te va a gustar con una actitud de victoria la esperanza es espera que aguarda con certeza de victoria esa es la esperanza cristiana bueno entonces vamos con nuestros ejemplos del antiguo testamento el primero lo encuentras a la altura del capítulo número 37 del libro del génesis génesis capítulo 37 es una historia que ocupa bastantes capítulos porque es la historia de José como es precisamente una historia tan larga no la vamos a leer completa aquí pero yo te recuerdo los datos fundamentales ¿quién era este José? José era uno de los hijos menores no exactamente el menor pero uno de los menores de un hombre llamado Jacob nuestro padre Jacob el patriarca Jacob el hijo de Isaac a su vez hijo de Abraham entonces Abraham fue padre de Isaac Isaac fue padre de Jacob Jacob tuvo 12 hijos de esos hijos un predilecto suyo era José 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 despertó la envidia de sus hermanos y hay algo que tenemos que reconocer y es que José no era muy prudente más de una vez hablaba con sus hermanos y les decía oigan escuchen tuve un sueño en el sueño yo llevaba una espiga y cada uno de ustedes tenía una espiga pero las espigas de ustedes se inclinaban delante de la mía ¿les gusta mi sueño? es decir José no ayudaba mucho en su popularidad parece que le faltaba un buen asesor de relaciones públicas el hecho es que José se ganó la envidia de sus hermanos pero una envidia mortal literalmente y entonces decidieron acabar con él decidieron que había que deshacerse de él oh tristeza a deshacerse de José una vez que los hermanos estaban por allá cuidando rebaños bien lejos de la casa y bien lejos significa varias jornadas seguramente José fue enviado por su padre y cuando iba de camino los hermanos comentaron unos con otros mira allí viene el de los sueños pues deshagámonos de él de una vez pero el hijo mayor de José que se llamaba Rubén dijo no no lo matemos que sacamos con matarlo y entonces lo echaron a un pozo y después decidieron finalmente abreviando un poco la historia decidieron venderlo a unos mercaderes que iban hacia Egipto fíjate las desgracias de José como empiezan se da cuenta de que quieren matarlo lo echan a un pozo seco después lo sacan del pozo para venderlo a unos mercaderes los mercaderes llegan a Egipto y allá lo vuelven a vender lo vuelven a vender lo vendieron a un alto funcionario llamado Putifar y José empieza a trabajar en los asuntos de este gran funcionario un hombre muy poderoso de tal modo que José se gana la confianza ojo la palabra se gana la confianza de Putifar pero parece que las desgracias de José no terminaban porque se dio la circunstancia de que José le gustaba muchísimo a la mujer de Putifar vaya tragedia y la mujer de Putifar se obsesionó con este hombre con José y en un momento dado quería tener algo con él él no aceptó él dijo yo como le voy a hacer esto a Putifar porque Putifar ya le tenía una confianza total a José parecía que José ya había superado todos sus problemas en casa de Putifar pero le salió este nuevo problema y fue acusado por la mujer de Putifar fue acusado como si fuera él el que hubiera tratado de abusar de ella y José que le pasó a la cárcel o sea date cuenta las desgracias que le van sucediendo lo van a matar lo echan al pozo lo venden como esclavo esta mujer se obsesiona con él esta mujer lo acusa va a dar a la cárcel él tenía todas las razones humanamente hablando tenía todas las razones para desesperarse pero José no tomó el camino de la desesperación José no tomó el camino de la desesperación en la cárcel fue conocido por su capacidad para interpretar sueños José se parece mucho a un hombre llamado Daniel el profeta Daniel que también gozo de una especie de don profético una palabra de conocimiento que venía de parte de Dios y José entonces a partir de ese don pues se hizo popular y en un momento dado faraón entonces tuvo unos sueños que nadie podía interpretar finalmente José fue consultado porque ya era un hombre famoso por la interpretación de sueños José fue consultado y que crees que pasó el acierto de José hizo que el faraón depositara toda su su que su que su confianza su confianza en José y José llegó a ser algo así como el primer ministro en realidad el gobernador general de Egipto y como vinieron unos años de terrible hambre entonces esa situación hizo que los hermanos de José hijos de Jacob y el mismo Jacob tuvieran que pedir ayuda a Egipto para no morir de hambre y la buena administración que José hizo de los bienes de Egipto hizo que se salvara su propia familia y ahí viene la escena preciosa de la reconciliación entre José y sus hermanos la frase más impresionante por favor búscala ya te dije hay que leer desde el capítulo 37 el Génesis la frase más impresionante es la que encontramos cuando José dice a sus hermanos en el momento de perdonarlos les dice para bien para bien me mandó Dios a Egipto efectivamente eso salvó la vida de la familia porque si no se hubieran tomado en Egipto las previsiones que se tomaron con aquella almacenamiento de grano y todo aquello si no se hubieran tomado esas previsiones pues hubiera muerto toda la familia de Jacob vamos a tomar algunas enseñanzas he resumido lo más que he podido la historia de José que tú la puedes leer directamente en la Sagrada Escritura en el libro del Génesis que lecciones nos da José vamos a tomar tres lecciones que para mí son impresionantes son impresionantes porque en más de una ocasión este servidor que les habla ha caído en impaciencia me da vergüenza delante de la figura de José me da vergüenza porque mira las tres lecciones que él nos presenta primera si tú lees atentamente el relato te das cuenta que en ninguna parte aparece José queriendo vengarse haciendo amenazas insultando a sus hermanos es decir José no toma venganza por su propia mano todavía más dentro de esta primera enseñanza que nos da José todavía más observa que José no reniega me estás oyendo José no reniega no dice que desgracia mi suerte no maldice no se va contra Dios es impresionante este hombre parece que acepta con una serenidad lo que está sucediendo que uno podría decir es tan pasivo pero la verdad es que José está viviendo ese momento dentro de una paz asombrosa entonces primera lección primera gran lección quejarse solo sirve para oscurecer tus ojos quejarse solo sirve para bloquear tu mirada las oportunidades Dios te las dará pero si tú te pones a quejarte se bloquean tus ojos se bloquea tu mente se bloquean tus oídos y te pierdes te pierdes las maravillosas oportunidades que Dios quiere darte te las pierdes entonces primera lección quejarse no sirve para nada no sirve únicamente sirve para nublarte los ojos y para oscurecer tu mente y con tu mente oscurecida y con tus ojos bloqueados no verás las oportunidades segundo me parece impresionante de la historia de José como en medio de sus dificultades él fue una persona leal en cada lugar donde estaba fíjate cuando él estuvo donde Putifar él no llegó directamente a ser el mayordomo general de esa casa él empezó desde abajo pero como fue que él empezó a ascender porque era leal en su trabajo porque él hacía las cosas bien si su amo me fastidia en el alma utilizar esa palabra pero es la que hay que utilizar según el relato bíblico su amo era Putifar y José trabajó con lealtad ahí donde estaba entonces segunda enseñanza por favor hay que ir escribiendo segunda enseñanza José hizo siempre el bien que podía hacer es decir esto es clave su situación de desgracia no hizo que él se bloqueara en el bien que podía hacer allí donde estaba en la cárcel o donde Putifar él hizo el bien que podía hacer él no se encerró simplemente a decir ahora me mandaron aquí como esclavo en casa de este desgraciado señor Putifar entonces pues yo voy a hacer lo mínimo de lo mínimo porque yo no quiero estar aquí porque él no se puso en eso hizo el bien que podía hacer y eso precisamente fue lo que le abrió las puertas esto es absolutamente maravilloso absolutamente maravilloso y la tercera enseñanza que debemos aprender y que va en conjunción con la primera es que José no permitió resentimiento en su corazón el abrazo de José con sus hermanos es una de las escenas más conmovedoras del antiguo testamento es una hermosura no dejes que el resentimiento entre a tu vida por ninguna razón que te traicionó alguien y te hizo causó una pérdida terrible terrible en tus negocios el resentimiento no te va a servir así como las quejas te acuerdas que lo primero eran las quejas las quejas no sirven de nada el resentimiento no sirve de nada el resentimiento te jala hacia el pasado el perdón te lanza hacia el futuro esa frase es más más bonita que la que hemos dicho antes entonces tercera enseñanza el resentimiento jala hacia el pasado el perdón lanza hacia el futuro perdonar es quitar de tu espalda un fardo pesado y ese fardo pesado que tú le quitas a tu espalda ese fardo pesado que tú arrojas lejos de ti te hace liviano y libre para buscar el futuro para avanzar hacia el futuro para no quedarte en el pasado esa es la manera activa de vivir la esperanza resumen entonces de las enseñanzas que nos da este gran patriarca jose primero quejarse no sirve de nada solamente nubla mi vista segundo hacer el mayor bien posible allí donde estoy tercero el resentimiento me jala hacia el pasado el perdón me lanza hacia el futuro así fue como jose vivió sus desgracias y no solo se salvó él y no solo alcanzó esa cima de prosperidad y de bendición sino que él mismo se convirtió en bendición para su propia familia de esa manera se salvó el pueblo de dios pasemos al segundo ejemplo el segundo ejemplo es de una mujer de hecho nosotros vamos a tener el día de hoy dos ejemplos de hombres y dos ejemplos de mujeres vamos con una mujer y esta es una mujer del antiguo testamento se llama Judit recuerda que hay tres libros en la biblia que tienen nombres de mujeres el libro de Ruth el libro de Esther el libro de Judit esos libros yo los recomiendo siempre pero muy especialmente en esta época hay que recomendarlos porque ustedes saben que vivimos tiempos en donde el feminismo se ha vuelto agresividad el feminismo quiere implantar en el corazón de todas las mujeres pero muy especialmente de las jovencitas quiere implantar una lógica de agresividad y lo que es más triste de competencia con el varón es decir una gran parte del feminismo lo que quiere es que la mujer se vuelva como el hombre a la vez critica al hombre y quiere imitar al hombre al varón es muy triste por eso hacen tanto bien estos libros de la biblia voy a leer una parte del libro de Judit precisamente el comienzo del libro de Judit capítulo primero versículo primero el año 12 del reinado de Nabucodonosor que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive Arfaxat que reinaba en aquel tiempo sobre los medos en Egbatana rodeó esta ciudad con un muro de piedras de sillería que tenían tres codos de anchura y seis codos de longitud dando al muro una altura de 70 codos y una anchura de 50 tremenda muralla alrededor de Egbatana alzó torres de 100 codos y luego sigue describiendo las puertas etcétera por aquellos días el rey Nabucodonosor libró batallas contra el rey Arfaxat en la gran llanura que está en el territorio de Ragau más adelante nos dice este es el contexto que tenemos envió además Nabucodonosor rey de Asiria mensajeros a todos los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente y a todos los que viven en el litoral envió mensajes envió mensajes en qué sentido pues en sentido de que se rindieran versículo 11 pero los moradores de aquella tierra despreciaron el mensaje de Nabucodonosor y no quisieron ir con él a la guerra pues no le temían Nabucodonosor versículo 12 aquí empieza el conflicto experimentó una gran cólera contra toda aquella tierra y juró por su trono y por su reino que tomaría venganza y pasaría a cuchillo todo el territorio de Cilicia Damasco y Siria el año 17 libró batalla con su ejército contra el rey Arfaxad le derrotó en el combate poniendo en fuga todas las fuerzas de Arfaxad se apoderó de sus ciudades llegó hasta Egbatana ocupó sus torres devastó sus calles y convirtió en afrenta su hermosura bueno después de todas estas tragedias que aparecen descritas en el capítulo primero ya vemos a un rey despiadado cruel sediento de sangre que va en plena actitud de ataque y que fue lo que sucedió el año 18 el día 22 del primer mes se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor en orden a la venganza que había de tomarse a toda aquella tierra fíjate el peligro en el que se encuentran y ya vamos a ver donde entran los judíos acabado el consejo Nabucodonosor rey de Asiria llamó a Olofernes jefe supremo del ejército y segundo suyo y le dijo así dice el gran rey señor de toda la tierra versículo 6 capítulo 2 versículo 6 marcha contra toda la tierra de occidente pues no escucharon las palabras de mi boca imagínate la amenaza tan terrible que les hace saliendo Olofernes de la presencia de su señor convocó a todos los príncipes jefes y capitanes del ejército asirio eligió a los hombres más selectos para la guerra es decir estamos ante el ejército más poderoso de aquella época quiero que eso te quede claro para que veamos el nivel de peligro en el que se encontraban se puso se puso Olofernes versículo 19 en camino con todo su ejército para preceder al rey Nabucodonosor y para cubrir toda la superficie de la tierra de occidente con sus carros caballos y mejores infantes mira esa barbaridad y sigue describiendo la manera como fue avanzando Olofernes que iba a atacar toda esa región lo importante es que en esa región había una comunidad judía muy bien y que sucedió en el capítulo tercero nos cuentan bueno leamos el final del capítulo segundo dice aquí temor y espanto cayó sobre todos los habitantes del litoral los de Sidón y Tiro los habitantes de Sur y Oquina los de Yamnia Soto y Ascalón temblaron ante él le enviaron mensajeros para decirle en son de paz nosotros nos postramos ante ti él bajó con todo su ejército al litoral y que hizo después de todo eso después de todo ese avance llegó capítulo 3 versículo 9 llegó después frente a Esdrelón junto a Dotán que está ante la gran sierra montañosa de Judea ya llegó donde los judíos acamparon entre Gueva y Esitópolis y se detuvo allí un mes haciendo acopio de provisiones para su ejército en el capítulo 4 encontramos el terror de los israelitas los israelitas que habitaban en Judea oyeron todo cuanto Olofernes jefe del ejército de Nabucodonosor había hecho con todas las naciones era realmente una máquina de guerra una máquina de muerte que iba aplastando uno tras otro a sus enemigos y el que no se rindiera ya sabemos lo que le pasaba los judíos tuvieron gran miedo ante él temblando por la suerte de Jerusalén y por el templo del señor no sabían ya que hacer hacía poco que habían vuelto del destierro y apenas si acababa de reunirse el pueblo de Judea que hacen entonces versículo 6 capítulo 4 versículo 6 el sumo sacerdote Yoyakim que estaba entonces en Jerusalén escribió a los habitantes de Betulia que está frente a Esdrelón ordenándoles que tomaran posiciones en las subidas de la montaña que dan acceso a Judea los israelitas cumplieron la orden del sumo sacerdote todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y después de que sucedió todo eso en el versículo 14 leemos el sumo sacerdote Yoyakim y todos los que estaban delante del Señor ofrecían el holocausto perpetuo las oraciones y las ofrendas voluntarias del pueblo en un primer momento los jefes de Judea resisten en la fe cuando Olofernes capítulo 5 se dio cuenta que los judíos estaban rezando mira como esto se parece a tu vida y a la mía cuando Olofernes se dio cuenta que estos estaban rezando dice 5 2 capítulo 5 versículo 2 le irritó sobremanera y entonces les dijo entonces mandó amenazas sobre los judíos y que sucedió que llegó el momento en el que los judíos se llenaron de temor y que dijeron pues pues vamos a darnos un plazo y si no entregaremos la ciudad vamos a entregar la ciudad y es ahí donde entra precisamente Judit es algo maravilloso al final del capítulo 7 leemos lo siguiente 7 30 tened confianza un jefe de ellos que se llamaba Osías les dijo tened confianza resistamos aún 5 días pero si pasan estos días entregaré la ciudad y es aquí donde entra Judit en el capítulo 8 se enteró de ello Judit hija de Merarí hijo de Ox y da la genealogía de ella Judit llevaba ya 3 años y 4 meses viuda era muy bella nos dicen en el versículo 7 oyó las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad mandó llamar a unos ancianos de la ciudad y les dijo mira las palabras de Judit escuchadme jefe de los moradores de Betulia Betulia era ese campamento donde tenían que resistir el primer golpe de Olofernes escuchadme jefe de los jefes de los moradores de Betulia no están bien las palabras que habéis pronunciado hoy delante del pueblo cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento asegurando que entregaríais la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido que era de 5 días nos enviaba socorro el Señor quienes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres así tentáis al Señor omnipotente y sigue ella hablando y dice Dios nos va a socorrer y luego por mano de Judit no puedo seguir leyendo la historia pero tú la tienes ahí son historias no sólo edificantes sino agradables de leer yo digo si nos acercamos más a la Biblia cuánto encontramos y efectivamente por mano de Judit Dios se deshizo de Olofernes el gran jefe del ejército de Nabucodonosor esto sucedió en Betulia bueno observemos qué es lo que se está planteando aquí un peligro inmenso un peligro como el que ellos nunca habían experimentado por favor destaco eso ellos los judíos nunca habían tenido que enfrentar una situación como esta jamás no habían tenido que enfrentar eso era un peligro nuevo era un peligro brutal y no se veía salida por ninguna parte en esas circunstancias qué es lo que hace Judit y qué lecciones podemos tomar de ella en primer lugar y esta será nuestra enseñanza número 4 a Dios no se le ponen plazos por favor escribir eso la manera de esperar en Dios no es poniendo plazos él es el señor del tiempo él es el señor de la eternidad a Dios no se le ponen plazos es la gran enseñanza que nos deja Judit aquí si tú lees las palabras de ella que están en el capítulo 8 del libro que lleva su nombre te darás cuenta que ella hace otra cosa ella proclama la grandeza de Dios en el momento de la prueba mira el enemigo el enemigo siempre quiere que uno se achique y que uno se acobarde y que uno diga no sé qué voy a hacer aquí es decir el enemigo hace lo que hacen los animales fieros tú te has dado cuenta como cuando un animal va a atacar trata de mostrarse más grande de lo que es trata de engrandecerse desde los sapos hasta los hipopótamos se ha observado ese comportamiento eso hace también el mal eso hace el pecado eso hace el demonio con nosotros siempre se presenta así como gigantesco y como se defendió Judit por favor quinta enseñanza con el poder de la alabanza si tú te quedas únicamente diciendo oh qué peligro pero qué grandeza de mi adversario qué grande y qué poderoso es mi enemigo qué grande y qué poderoso es mi enemigo no te das cuenta que le estás dando alabanzas al demonio tú tienes que contrarrestar la arrogancia del enemigo con el poder de la alabanza es la fuerza de la alabanza la que destruye esa desmoralización que quiere producir el enemigo la desmoralización y lo tercero que aprendemos en el caso de Judit es que lo mejor que hicieron los judíos de Betulia y lo mejor que hizo Judit está siempre en la oración perseverante el plan que ella utilizó para finalmente deshacerse de Olofernes el plan que ella utilizó fue un plan que ella fue descubriendo en oración en oración no te desprendas de la oración eso no lo habíamos dicho antes no lo habíamos dicho antes entonces estas son enseñanzas preciosas de Judit primera no le pongas plazos a Dios Dios sabrá lo que hace y cómo lo hace acuérdate lo que está en el libro de Daniel en el capítulo tercero cuando aquellos jóvenes van a ser arrojados al horno ardiente no tenemos tiempo ahora de leerlo tú lo lees Daniel capítulo 3 entonces también es Nabucodonosor el que les dice a estos jóvenes los voy a arrojar en el horno ardiente y dicen ellos pues Dios tiene poder para salvarnos y si no nos salva de todas maneras él es el señor fíjate no le pusieron plazo entonces cuarta enseñanza no le pongas plazo a Dios quinta enseñanza defiéndete de la arrogancia la arrogancia del enemigo con el poder de la alabanza y sexta enseñanza no descuides la oración porque las mejores inspiraciones vendrán a través de la oración llevamos seis enseñanzas vamos con nuestro tercer ejemplo el tiempo pasa muy rápido nuestro tercer ejemplo está en el capítulo número 16 de hechos de los apóstoles encontramos en ese pasaje que Pablo y uno de sus compañeros de misión llamado Silas también conocido como Silvano Pablo y Silas fueron traicionados es la palabra que tengo que decir por sus compañeros de raza por los judíos de la ciudad de Filipos la escena sucede en Filipos tú la puedes leer por favor yo aquí solo enuncio los textos pero léelo por amor de Dios enamórate de la palabra ahí está ahí está la fuente entonces mira lo que pasó resulta que Pablo y Silas o Silvano vamos a llamarlo aquí Silas Pablo y Silas predicaban en Filipos y a medida que ellos predicaban la gente iba abandonando la sinagoga de los judíos y se unía a la predicación de Pablo esto despertó una envidia espantosa envidia que condujo a que los acusaran falsamente los juzgaron sumariamente los azotaron brutalmente y los mandaron a la cárcel injustamente Pablo y Silas estaban en lo más profundo de un calabozo hediondo en la ciudad de Filipos era de noche fíjate que en ese momento al contrario de lo que dije antes de Judit porque en el caso de Judit lo que estaba pasando era que el peligro era inminente ese peligro que se engrandece ¿no? el peligro era inminente pues en el caso de Pablo no es que el peligro era inminente es que ya los habían azotado es que ya los habían metido en la cárcel y estaban encadenados en la cárcel y lo primero que notamos es que Pablo y Silas metidos en lo profundo de esa cárcel estaban cantando alabanzas cantando alabanzas al Señor proclamando alabanzas para Cristo parecía hablando de un modo muy pero muy humano parecía que Cristo los había abandonado lo que voy a decir suena blasfemia me disculpan alguien podría pensar oye pero ¿dónde está Cristo? yo predicando a Cristo y Cristo permite que me azoten que me condenen y que me echen a esta cárcel ¿dónde está Cristo? se le viene a uno a la memoria aquella frase famosa de Santa Teresa de Jesús Santa Teresa una vez se le quejaba a Jesucristo y le decía si así tratas a tus amigos razón que tengas tan poquitos Pablo podría podría haber dicho esa frase en esa cárcel pero Pablo estaba cantando alabanzas a Jesucristo cantando alabanzas a Jesucristo mientras ellos cantaban esas alabanzas sucedió un terrible temblor se sacudieron los cimientos de la cárcel se rompieron las cadenas y los presos no solo Pablo y Silas todos los demás presos quedaron libres tanto que el carcelero viendo lo que acababa de suceder pensó en suicidarse efectivamente los romanos solían aplicar a los carceleros la condena que tenían los prisioneros si se les fugaban entonces Pablo le grita desde el fondo de la cárcel le grita no te hagas daño estamos todos aquí el carcelero se postra a los pies de Pablo y le dice que tengo que hacer hermanos y entonces Pablo le dice esa frase que estoy seguro que ustedes la han reflexionado muchas veces en matrimonios en victoria cree y te salvarás tú y tu familia qué lecciones tomamos de esta de esta situación de esta escena tan patética por la que tuvo que pasar Pablo pues finalmente vino la conversión del carcelero y se convirtió él y toda su familia efectivamente qué lecciones podemos tomar vamos a tomar dos lecciones primero hagámonos esta pregunta ¿por qué las alabanzas a Jesucristo? es verdad que las alabanzas a Cristo trajeron finalmente la liberación de ellos porque las alabanzas a Cristo pues están relacionadas uno las ve relacionadas con que hubo ese temblor milagroso y que se hubieran roto las cadenas pero no parece que Pablo estuviera pidiendo su liberación no estaba pidiendo su liberación él estaba alabando a Cristo ¿por qué? sólo hay dos respuestas que yo conozco y te las comparto primera porque precisamente lo que quiere el demonio lo que quiere el enemigo es que te desconectes de Cristo eso es lo que quiere el enemigo entonces el proclamar la grandeza de Cristo es tu manera de no desconectarte del Señor yo no me voy a desconectar de Él y por qué es importante no desconectarme de Cristo lo dice el apóstol San Pablo en esta frase preciosa que está en una de sus cartas a Timoteo verdadera es la sentencia que dice si sufrimos con Él reinaremos con Él busca esa frase si sufrimos con Él reinaremos con Él la alabanza a Cristo el no desconectarte de Cristo hace que así como padeces con Cristo también triunfes con Cristo para triunfar con Cristo hay también alguna vez que padecer con Cristo te lo voy a decir de otra manera y esta será la enseñanza número 7 cuando sufras no sufras solo hay un salmo que me fascina lo cito con frecuencia por favor búscalo dice así recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío es decir yo no quiero llorar solo yo no quiero llorar solo yo no quiero que mis lágrimas se pierdan yo quiero que mis lágrimas estén en la presencia del Señor y por eso te digo si te toca llorar porque estás como en un calabozo si te toca llorar porque has sido tratado injustamente si te toca llorar porque un juicio cayó sobre ti no llores solo esa es la enseñanza no llores solo llama a Cristo porque aquel que sufre con Cristo después reina con Cristo no pretendas reinar con Él si en el momento del sufrimiento no quieres sufrir con Él entonces ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo sufrió con Cristo esa es la maravilla segunda enseñanza Pablo aprovecha ese momento para evangelizar ¿sabías que el sufrimiento te capacita como evangelizador? es increíble esto porque muchas veces los protestantes utilizan la lógica contraria ellos creen que mostrándose como superabundantes en la prosperidad material dan testimonio de Cristo pero la Biblia como que va en otra dirección la Biblia lo que nos muestra es distinto la Biblia lo que nos muestra es que muchas veces la persona que está en el peor de los sufrimientos es la que tiene mayor capacidad de evangelización entonces la octava recomendación la octava sugerencia es aprovecha tu sufrimiento como fuerza de evangelización hay un padre un sacerdote español de apellido Moya escrito con la letra Y Moya él quedó cuadrapléjico por un accidente y el padre Moya ese accidente sucedió hace mucho tiempo el padre Moya lleva muchos años yo creo que son cerca de 20 años evangelizando evangelizando cuadrapléjico evangelizando y cuando tú ves sonreír al padre Moya que está en esa situación tú dices Dios tiene que existir como puede alguien evangelizar así eso fue lo que hizo Pablo la Biblia nos dice en Hechos 16 que Pablo cantaba junto con Silas y los demás prisioneros estaban escuchando estaban siendo evangelizados y luego el carcelero fue evangelizado aprovecha tu momento malo para evangelizar no pienses que tienes que estar en la buena para poder evangelizar no es cierto nuestro último ejemplo es la Santísima Virgen María es la otra mujer de la que vamos a hablar y hay dos momentos que me parece que son muy importantes bueno todo en ella es tan importante todo es tan bello ¿no? pero quiero destacar dos momentos y de esos momentos vamos a tomar dos enseñanzas que serán las últimas primera ¿recuerdas en las bodas de Caná? capítulo 2 de San Juan ¿recuerdas como María le dice a Jesús no tienen vino? la respuesta de Jesús no es muy alentadora por más suave que se haga la traducción son palabras que suenan muy duro dice Cristo mujer ¿y a ti y a mí? ¿qué? ¡ay! que palabra tan dura casi parece como una grosería ¿y qué hizo María? ¿qué hizo María? cuando recibió esa respuesta ¿qué hizo? se quedó callada pensando no debo meterme en lo que no me importa no ella anunció a Jesucristo les dijo a los servidores que estaban ahí parecía que Cristo no le estaba respondiendo mujer no ha llegado mi hora a nosotros a ti y a mí ¿qué? no ha llegado mi hora ella no discutió con Cristo no discutió con Cristo no se acomplejó ni se achicó les dijo a los servidores haced lo que Él os diga puso a los servidores en el camino de la obediencia y esa es la primera enseñanza no tomes el momento malo como una autorización para pecar novena sugerencia cuando haya un momento difícil no tomes el momento malo como una autorización para pecar es el momento de cultivar la obediencia fíjate que de los poquitos elogios que yo me acuerde prácticamente el único elogio que Cristo les hace a sus discípulos está en el evangelio de Juan búscalo ahí está Jesús les dice vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas esas son palabras de Cristo habéis perseverado conmigo en mis pruebas entonces el momento malo no ha de ser momento de desobediencia el momento malo es momento para la obediencia obediencia María obedeció y enseñó a obedecer porque hay personas que creen y es un modo muy utilitarista de hablar de Dios si Dios no me respondió yo porque tengo que obedecerle a Dios no digas eso no digas eso es el momento de crecer en la fidelidad y la obediencia el segundo pasaje que quiero mencionar de la santísima Virgen María es junto a la cruz al final del evangelio de Juan tú lees como ella capítulo 19 como ella bueno ahora estoy dudando de si es 19 o es 20 bueno tú lo verificarás tú lo verificarás ella estaba de pie junto a la cruz por eso a ella la llamamos nuestra señora de la esperanza por eso nosotros celebramos ese sábado de dolores ese sábado santo y nos acercamos a ella porque ella es la virgen de la esperanza cuando se murió todo cuando todo todo se le acabó en la cruz ella permanece en la fe el libro de las lamentaciones tiene esta frase por favor búscala es bueno esperar en silencio la salvación de Dios que queremos decir que también en nuestra esperanza tiene que haber un momento de silencio sabes para qué para que Dios te diga lo que tal vez no ha podido decirte antes para que Dios hable a lo profundo hable a lo profundo de tu corazón había muerto Cristo pero Dios no dejaba de estar presente en el corazón de María el silencio la escucha el momento difícil es un momento para escuchar y escuchar para qué para aprender de lo más hermoso que he oído yo en este tiempo de final de pandemia y se lo he oído a varias personas sin relación entre sí de lo más hermoso que he oído es vamos saliendo de esta crisis muy poco a poco vamos saliendo de esta crisis vamos saliendo y no saldremos iguales hemos aprendido es decir el tiempo difícil es tiempo para callar tiempo para escuchar tiempo para aprender grandes lecciones grandes lecciones que nos dan estos hombres y mujeres de la Biblia el patriarca José en el Génesis Judit en tiempo del destierro Pablo evangelizando en Filipos María Santísima en Cana y en la Cruz demos gracias a Dios bendigamos al Señor y aprendamos a crecer en la esperanza acuérdate nuestra esperanza no es simple espera es espera en actitud de victoria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén